Ella pasa las horas esperando a que un sol alumbra sus días Atrapados en el ayer, pero miras en el fondo del vaso que el mal trago te ofrece a ti la vida Dices que todo va bien, cuando sabes que es mentira ¿Qué es lo que a ti te atormenta? ¿Qué es lo que a ti te hace falta? Si eres una mano amiga que te haga sonreír, que te cosa el alma Ella tiene un lunar muy bien puesto y dos colibris en la cara De esos que embrujan tanto que no se le ven las alas Su piel es leche en invierno y en verano de gitana Y la sonrisa que tiene ruboriza las montañas Yo volaré hasta ti, amanecerá en tu ventana Y en tu cielo azul yo seré esa luz que te ilumina el alma Que te cosa el alma Ah, tabuliza ala之前 Y en tu cielo azul yo seré esa luz que el alma Que te vista cuando leusteran quince veces las nieições ¡Suscríbete al canal!